En el traductor y pongo que hay dos tipos de personas que piensan de una o cierta manera. ¿En inglés cómo la pusiste? Es que no terminé el ejercicio. Ah, ok. ¿Tienes más? ¿De las siete o hasta ahí? No, hasta ahí. Ok. Ahorita te ayudo a construir esa parte. A ver, Yare, número 7. Voy. Ok. Introducción. Características de este tipo de personas. ¿Este tipo de personas? ¿Plural? ¿O este tipo del singular? ¿Plural? Entonces, metele kinds. Ah, sí. These kinds of people. Para que agarres los dos. Paragraph 1, which I am a main reason. Paragraph 2, I give examples to support my reason. And the conclusion, the summary of my decision. ¿Qué tipo de persona eres tú? Ya no escuché esa parte, creo. Do you live for today or do you live for the future? Ni sé. Ok, a ver. Introductory part. Vamos a ver. A ver si lo mejoramos. Diferencias between people living for today and people living for the future. Eso podría ser un introductory paragraph. Luego, supporting paragraph 1. Vamos a hacer lo que menciona el ejemplo. Listing advantages of living for today. Paragraph 2. Listing advantages of living for the future. Supporting paragraph 3. Ya va mi opinión. I am a living for today person. O I am a living for the future person. Lo que decidan. Paragraph 4. Supongamos que solo tengo una razón. Most important reason why I am this kind of person. Supporting paragraph 5. Examples to support these ideas. Incluso lo podría poner en ese anterior. En el donde doy mis razones podría poner los ejemplos también. No esa fuerza que vaya aparte. Y conclusion. Summarizing. Tal vez aquí podríamos decir summarizing. In and against points towards this idea. O algo así. Podría ser más o menos así. Ahí va. Entonces la 8 tampoco la tienes Ari. No. ¿Y tú, Yare? No escribí mucho. ¿No la acabaste? Nada más puse una introducción de. Give a short definition of history. Paragraph 1. My point of view and support those ideas. In conclusion. Examples of my decision. ¿Te fuiste en corto a la conclusión? Bueno, ok. Entonces, ya. Viendo como lo hicimos juntos. Les voy a dejar esa 8 para que la hagan lo más extensa que se pueda. Y me la mandan ya en captura. Para que no haya broncas, ok. Para que no haya problemas. ¿Ok? Aquí está. Siguiente habilidad. Vamos a ver unas cuantas para escribir ensayos, como les dije. Ah, espérense. A ver, denme un segundo. Les voy a mandar una captura del otro libro que les enseñaba ayer. Porque este tip que les voy a dar se me hace muy importante e interesante. Así que aguántenme tantito, por favor. Denme unos segundos. Lo voy a buscar rápido. Si quieren, empiecen a darle una leída a esta habilidad número 2. Y yo ahorita vuelvo. Gracias. 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 Así que estoy. Aquí sigo ya. ¿Estoy buscando eso? ¿Quién es este libro? Me parece que va a ser otro libro. Es bueno. Pero sí, déjenme buscarlo. A ver si sí es este. Continúen leyendo esa segunda. Ustedes tienen el PDF, ¿verdad? Sí Por si no alcanzan a leer todo aquí Denle una repasada, una avanzada Para que ahorita trabajemos Estoy listening, speaking Aquí está Aquí está A ver, aguántame un tantito Ok, perdón, es que se cayó algo por aquí Tuve que ir a levantarme No, es otro libro En el que tengo lo que les quería pasar Pero aquí ya encontré algunas cosillas Que sí les voy a mandar en captura Así que denme chance A esto sí me gustaría que aprovechen El tiempo Que no van a hacer Que no van a hacer su examen Cuando no les toque Y sí le repasen Esto es de otro material De otro libro Ya le estoy mandando al grupo Ahí está Son dos paginitas Obviamente ustedes van a tener que sacar Un poquito de De información De algún otro material en internet O si tienen algún libro en casa Por ejemplo Cohesión Es una de las características Muy más importantes Para Referente a los textos Ya sea que Los escribamos O los leamos Debemos encontrar Cohesión En los textos Cuando leemos Y de igual manera Debemos Dar Cohesión Cohesión A los A los A los escritos Que nosotros desarrollamos Skill number two It says Develop supporting ideas ¿Ya lo leyeron? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta qué parte llegaron De la número dos ahorita? En lo que yo buscaba esto ¿Hasta qué parte llegaron Llegué hasta Hasta la Explicación De la conclusión En ¿Hasta aquí? Sí Ok Perfecto En develop Supporting ideas Nos está diciendo Prácticamente Que despedacemos Cada uno De los Párrafos Que vamos a Incluir Dice After you have Decoded a writing topic To determine The overall organization Of your response You need to plan How to develop Your ideas You need to provide As much support As possible For the ideas In your essay Using reasons And examples And making your answer As personal As possible ¿Sí? No sé si por ahí Teníamos la idea En alguna ocasión De que el escrito De un ensayo No significaba Hablar de nuestras ideas Sin embargo Aquí nos está diciendo Que Usando razones Y ejemplos Tratando de hacer Tu respuesta Lo más personal Posible Entonces Tal vez Teníamos una idea Falsa Anteriormente O tal vez Simplemente Se nos está Presentando Un formato Distinto De lo que es Un ensayo Y ninguno De los dos Está equivocado Ni este Ni el que Teníamos en mente Antes En fin Dice To have an effective essay You need a strong support Very important The support Is very important The idea For a text To be strong A very effective Text Is That we have Something Y eso Tiene que ver Con lo que les acabo De enviar Al grupo Con las imágenes Para que un texto Realmente sea fuerte Y efectivo Necesitamos Dos Características Básicas A grande escala Vamos a suponerlo Y una se llama Cohesion De eso se trata Lo que acabo de enviar Y otra se llama Coherence What is the difference? A ver Díganme What do you think Is the difference Between cohesion And coherence? Porque de que suena igual Pues suena igual O suena muy parecido Al menos Yo pienso que cohesion Es Cohesion Suena feo Pero es cohesion Cohesion Es entre Líneas Y coherence Es entre Párrafos Coherence Coherence Sale Cohe Cohesion Coherence In this part Cohesion It's the logic The logical connection Among the words The elements In a sentence And coherence Is the logical connection Among the paragraphs One paragraph And another Sip Así es Cohesion Cohesion Is the logical Vamos a ponerlo acá Para que no se nos olvide The logical connection Among the elements No digo between Porque tenemos más de un elemento Más de dos Perdón Among the elements Of a sentence Sentence level Vaya Para que quede también claro Esto es a nivel de oración Se llama cohesión Tú puedes decir Es que esto Esto no tiene cohesión No hay cohesión aquí ¿A qué te refieres Cuando dices No hay cohesión? Pues te refieres A que no encuentras Una conexión lógica Entre una palabra Y otra En una sola idea ¿Ok? Ok Bueno Pueden ponerle sentence level O idea level No Bueno No Sentence está bien Y en coherence Es logical Me faltó una N acá arriba ¿Por qué no me dicen chicas? Se pasan Se pasan Nico Logical connection Among All paragraphs Paragraphs Constituting A text Este es text level De otra forma visto Pues este es a nivel De texto A nivel de composición Si quisieran verlo así What is the difference? Una vez más Esto es la conexión lógica Entre los elementos En una oración Ya que encontramos Que hay colección lógica Entre las palabras Que utilizamos Para escribir oraciones Ahora va a ser Un nivel más grande Va a ser a nivel párrafo ¿Cuál es la conexión Entre este párrafo Y este otro? ¿Y cuál es la conexión Entre este párrafo Y el anterior? ¿Sí? Hay una conexión lógica Si no hay una conexión Una conexión lógica Entonces no hay coherencia Cohesión A nivel oración Coherencia A nivel texto ¿Sí? That would be the difference Esas capturas Que les mandé ahorita Al grupo Tienen que ver con Cohesion Más adelante Vamos a trabajar A trabajar con coherence Pero ambas Son bien importantes Entonces Por cualquier cosa Voy a Mandar captura Regresamos acá A esta parte Hasta quedó Perfecto Que haya mandado yo eso Porque aquí Vamos a ir A la develop Supporting Ideas As you read this topic Aquí está un ejemplo You should quickly Determine That the overall Organization Of your response Should be an introduction Supporting paragraphs About your reasons For learning English And a conclusion You should take a few minutes Before you begin writing To develop your ideas Y viene el ejemplo Que dice Ari que lo leyó Pero por cualquier cosa Lo checamos Introduction My reasons For learning English Supporting paragraph one Ok Como voy a hablar De mis razones Para aprender inglés Ahora Me están aconsejando aquí Cómo desarrollar esta idea Bueno En mi párrafo uno Voy a meter Si tengo razones Tengo que dividir Entre categorías De razones Tal vez unas razones Son por situaciones educativas Y otras por situaciones Profesionales Incluso yo podría Meter una tercera For pleasure Nada más Por puro placer For educational opportunities And examples Going to university abroad Going to graduate school abroad Reason Necesary to learn English In order to study abroad Personal story Esto vendría siendo un ejemplo The opportunity That I have to get A graduate degree abroad With a scholarship From my company Paragraf two Professional opportunities Examples Getting an entry-level job In a multinational company Advancing to a higher position In the company Reason Necesary to learn English In order to succeed In a multinational company Personal story The low entry-level job In a multinational company That I got after I was interviewed In English Conclusion The educational And professional opportunities Todo esto junto That result From learning English Aquí está Una vez más Un ejemplo De cómo vamos a desarrollar Ahora Lo que hicimos anteriormente Es nada más Identificar qué información Vamos a meter Ahora Aquí es como ampliar Esa información Que ya decidimos incluir Aquí es ya como de Un paso antes A realmente Ponerme a escribir Todavía no llegamos A esa parte de escribir Pero ya estamos llegando Yo sé Toma su tiempo Y esto va poco a poco Pero la verdad es que Lo que quiere el libro O el autor del libro Es mostrarte Cómo escribir un ensayo De la manera más sencilla Posible Y efectiva Así que bueno Las dejo descansar por hoy Nos vemos próximamente Ya les dije Me voy a poner en contacto Con ustedes de manera individual Para ver si hay movimientos En lo de su examen Pero si no les toca mañana Definitivamente no entres De todos modos Como dije Les voy a estar enviando ya Clases grabadas Esos días Para que no pierdan Más Para que no se atoren Un poquito Si van a tener chance De descansar Pero también van a poder Tomar sus clases Que les vaya grabando De manera independiente ¿Ok? Ok Sale pues Nos vemos Entonces Cuando nos tengamos que ver Descansen Y mucha suerte Pónganse a estudiar Bye 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 Bye